A pesar de las caídas de las últimas sesiones, estas son una gota dentro del océano racista de medio y largo plazo en el título. Ya deberíamos saber que toda gran subida necesita ser corregida para posteriormente, siempre que estemos dentro de una tendencia racista primaria como es el caso, continuar escalando posiciones. De hecho, lo normal sería que correcciones puntuales aparte, Técnicas Reunidas pusiera rumbo hacia la zona de resistencia que presenta los máximos de 2015, los 44,60 euros ajustada a la serie de precios a los dividendos repartidos y por encima la parte superior del canal lateral racista a largo plazo, ahora los 47 euros. Como referencia de soporte, la más importante en este momento la encontramos en los máximos previos, en el entorno de los 35-35,30 euros.